Oye chaval, el chaval Me llaman el Gavilar Mi cola no le he pisado Ni pollo ni gallo viejo Ni tampoco juguado Ni pollo ni gallo viejo Ni tampoco juara juao Si me gusta una mujer No averigo donde fuera Si se quiere no se redamos Sea india, blanca o morena Y hasta que ya me desprecio La desprecio yo primero Me llaman el Gavilar Que si no, que no lo juego Yo me quisiera topar Con la mujer guaraguao Yo la invitaré a una cosa todita Una noche entera Y es seguro que esa noche Nos sacaremos candela Me dicen que he repasado Los grandes y los chiquitos Los feos y los bonitos Todito te lo has tirado Si el Gavilar Si el Gavilar Que no es para pobre De este juanaguayo Pero que requinto, señores Suena lejos, bocarea Suena lejos, bocarea Me llaman el gavilán Que cola no le han pisado Ni pollo diga yo viejo Ni tampoco guaraguado Si me gusta una mujer No averigua donde fuera Si se quiere no se rejamos Sería blanca morena Y antes que ella me desprecie La desprecio yo primero Me llaman el gavilán Que si no gano no muevo Yo me quisiera topar Con la mujer guaraguado Yo la invitaré a una cosa todita Una noche entera Que seguro que esa noche Nos sacaremos candela Me dicen que ha repasado Los grandes y los chiquitos Los feos y los bonitos Todos y todos te lo has tirado Si el gavilán se topara Pobre de este guaraguado Si el gavilán se topara Pobre de este guaraguado ¡Cala!